Estoy dejando el tiempo viviendo Chachi White Ahora corres más, no me clavas por detrás Escribiste en chorradas en un palo de chamar Manta vidas ya verdas y chiquita la par Chalos con tipos que se pueden levar A muchos más chichos, calabretas de mi pai Lucho fresín de todo corazón A cocinar salir de la misma habitación No quiero nada de ti, no quiero nada de ti Ínimo rosario de tu puta madre Ay pendeja, haz omejas que a tu padre Y por ahí quedo borracho como un can Que soy un desgraciado que me porté muy mal Y ahora mala perra me volves a chamar Me contas cuatro contos pa' volverme a liar No quiero que me mires cuando me desas pasar Andando por la calle o sentado en aljumar Si te pasa a ti, algo parecido Ay pido de puta, me con ti has perecido No quiero nada de ti, no quiero nada de ti Ínimo rosario de tu puta madre Ay pendeja, haz omejas que a tu padre No quiero nada de ti, no quiero nada de ti No quiero nada de ti, no quiero nada de ti No quiero nada de ti, no quiero nada de ti No quiero, no quiero No quiero nada de ti, no quiero nada de ti